Para los mexicanos de Oklahoma que requieren trámite de pasaporte o matrícula consular, hay dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que el consulado está regresando a Tulsa y a Oklahoma City a ofrecer estos servicios. La mala es que solo unos pocos privilegiados y con mucha suerte serán atendidos, según nos confirmó el cónsul de México en Arkansas, Rodolfo Quilantán. Lo estamos haciendo, tomando de la lista de toda la gente que estaba programada y estamos llamándoles y haciendo las citas directamente con ellos. Entonces, aquellas jornadas donde llegábamos a Oklahoma City o llegábamos a Tulsa y había 60, 70, 80 personas sin citas, eso ya no es posible ofrecerlas. Entonces, les pido a la gente tolerancia, comprensión, pero tenemos que cuidarnos. Yo tengo que velar por la salud de mis compañeros. Tuvimos una pandemia el año pasado, 16 personas del consulado se infectaron. El señor José Aguilar, que tú conoces, que es el consul adscrito, estuvo internado en el Hospital de la Universidad de Arkansas por tres meses y estuvo prácticamente ocho meses de convalescencia en su casa. A Dios gracias, salvó la vida y no queremos que enfrentar una situación como esa. Así que, estamos trabajando normalmente. Lo más importante es que si ustedes tienen una emergencia, tienen alguna situación particular comprobable, con todo gusto los atendemos, el horario sigue extendiéndose de 8 de la mañana a 5 de la tarde y se los estamos atendiendo. ¿Cuáles son los casos de emergencia? Se van a preguntar ustedes. Los casos de emergencia es una muerte súbita, un viaje repentino comprobable, o por ejemplo, una cita con las autoridades de inmigración, o la renovación de un permiso DACA. Entonces, nos muestran la hoja, la petición formal, donde dicen a la gente que tiene que comparecer, y nosotros rápidamente hacemos un espacio y los ayudamos. Eso no se ha interrumpido, don Nelson. Entonces, para agosto, digamos, tienen esta visita para Tulsa, pero vamos a decir solamente la gente que tenga la suerte de que sea escogida de una lista. No hay otra manera de hacerlo, y tengo que decirlo con toda claridad. Yo tengo que ser muy congruente y muy responsable. Hay una lista gigantesca. Hubo una acumulación de citas de cerca de 1.800 personas a finales del año pasado, más las que fueron integrándose a principios de este año. Para quien no tenga tanta suerte, tendrá que seguir intentando buscar una cita para ir a la oficina del consulado mexicano en Little Rock, Arkansas. Aunque, a decir del consul, la pandemia sigue teniendo limitados los servicios en esa oficina, con un número muy reducido de personas que se atienden diariamente. El día de ayer el gobernador de Arkansas emitió un estado de emergencia. Hoy ya lo formuló formalmente. Y si no tomamos las precauciones correspondientes, esto puede seguir siendo devastador para la comunidad. Entonces, yo espero que no restringamos la atención al público. Pero ahorita estamos dando 70 citas diariamente a la comunidad. Estamos haciendo visitas al estado de Oklahoma porque es el que mayor demanda tiene. Estuvimos la semana pasada en OKC, en Allianz Bank. ¿Documiendo documentación? Documiendo documentación. Llevamos tres meses ofreciendo este tipo de servicio. Pero ya no lo hacemos en el estilo anterior porque no lo podemos hacer. En el estilo anterior nosotros anunciábamos en las redes que íbamos a tener un consulado móvil o que íbamos a tener un consulado de sus redes en tal lugar. Ya no lo podemos hacer así porque tenemos que cumplir con los reglamentos que nos establecen las autoridades locales. La distancia social sigue siendo fundamental. Aquí en Oklahoma, al parecer, se ha relajado un poco. Pero el día de ayer el Tulsa World, en la primera plana, trae un artículo donde dice que Oklahoma está en uno de los primeros tres lugares. Está en el tercer lugar de contagios de la variante Delta. Entonces, empezamos en Oklahoma City en mayo. En junio estuvimos en Tulsa. Regresamos en julio la semana pasada a Oklahoma City. Y en agosto estaremos en Tulsa. Lo estamos haciendo en los mismos lugares donde lo hacíamos. Cada dos, el segundo sábado de cada mes tenemos una jornada sabatina que es desde las ocho de la mañana a las cinco de la tarde. Y la mayoría de la gente que asiste a esas jornadas sabatinas es aquí de Oklahoma City. Así que por dos variantes estamos tratando de ayudar más a la gente.